Shalom Haverim. Venía pensando ahora mientras manejaba hasta Carmiel a buscar a mis hijas de la escuela que uno de los puntos que pocas veces se toca de entre la montaña de enseñanzas que tenemos para extraer de Parashat Vayeshev nuestra Parashat de esta semana y la Parashat en la que hice mi Bar Mitzvah 36 años atrás es la provisoriedad es el manejo de la provisoriedad la provisoriedad como dato permanente como lo único permanente solemos hablar de la provisoriedad y estudiar acerca de ella cuando es más fácil básicamente en la fiesta de Sukkot donde de alguna manera nos creamos un escenario de provisoriedad una Sukká algo que representa a la provisoriedad pero que no es provisoriedad en sí misma porque la Sukká queda al lado de casa y en realidad lo que comemos en la Sukká lo cocinamos en casa y las sábanas que nos ponemos en la Sukká a caso de dormir en ella las tenemos correctamente guardadas en los cajones del hogar entonces es apenas una metáfora de provisoriedad y sin embargo resulta que la provisoriedad es lo único que tenemos en permanencia en este mundo de la acción y la multiplicidad y que la mayor parte de lo que nos duele en este mundo nos duele por estar aferrándonos todo el tiempo como si fuera a las barandas del tobogán nos tiramos por el tobogán queremos aferrarnos de las barandas y entonces nos quemamos los brazos por la frotación vamos cayendo rápido, 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 rápido para llegar a destino por un tobogán perfectamente aceitado e inclinado y como no entendemos la provisoriedad como ley como ley permanente de nuestra vida a lo largo del tiempo, a través del tiempo entonces nos lastimamos, nos herimos porque queremos aferrarnos todo el tiempo guardar los instantes y considerarlos nuestros mirad Yosef Yosef Atzadik Yosef Ben Yaacov tiene 17 años cuando se dedica a pastorear también él los rebaños de su padre y se dedica básicamente a cuidar a los hijos de Bilhá y Zilpá las otras dos esposas de Yaacov además de Rahel y Leá Yosef es un hombre que sueña Yosef es un hombre que es un adolescente pero es un hombre y es un niño que sabe que está destinado a ser rey está destinado a reinar está destinado a la majestad está destinado a cambiar el mundo ven, cambiemos el mundo es un hombre de revoluciones y de revoluciones que son no revoluciones violentas sino revoluciones de pura luz él está tan lleno de luz para dar que no sabe medir las consecuencias de lo que dice de lo que hace se maneja en la vida como en un vals como danzando sueña, sueña de uno u otro modo en distintas metáforas sueña a su padre a su madre y a sus hermanos rindiéndole pleitesía lo sueña sumiéndose en su majestad lo sueña siguiendo el camino que él ha de diseñar y mostrar lo sueña siguiendo su guía y habla habla en voz alta habla de más habla sin percatarse de que los demás no están preparados para comprender lo que él está diciendo su padre sabe pero su padre que es anciano también sabe que no es momento de hablar también sabe que no es momento de explicar sabe que no es momento de determinar y se consterna cuando Yosef abre la boca porque sabe que acá habrá un precio duro que hay que pagar por haber hablado por haber hablado antes de tiempo pero Yosef Baruj Hashem Yosef sabe fluir en la vida sabe a qué está destinado como cualquiera de nosotros si lo quiere sabe a qué está destinado todos nosotros sabemos de verdad en profundidad sabemos determinar sabemos elegir a qué nos toca estar determinados y entonces Yosef eso lo salva porque si Yosef se hubiera quedado aferrado a su rango de príncipe a los 17 años de príncipe que sueña cosas grandiosas caramba qué iba a hacer cuando lo capturan sus hermanos y lo tiran a un pozo lleno de víboras y lo sacan después del pozo y lo venden a los ismaelitas y los ismaelitas lo conducen encadenado y lo venden a los midianitas y los midianitas lo venden como esclavo en Egipto y en Egipto le pasa todo lo que le pasa y es esclavo de Potifar y la esposa de Potifar se le antoja este siervo tan bonito y entonces él no quiere porque él es recto y entonces cae en la cárcel caramba lo que les estoy contando puede volver loco a cualquiera de nosotros cada vez que nos cambian las circunstancias así de repente de un instante para otro y nos parece que nos está yendo mal y en realidad solo nos estamos acercando al destino que hemos elegido al destino que hemos elegido construir en todos nuestros pasos y aferrarnos a una idea de una idea nadie nos puede arrancar del amor nadie nos puede arrancar de la voluntad de bien y del sueño de redención nadie nos puede arrancar de la libertad que experimentamos y elegimos íntimamente porque elegimos ser responsables de nuestro propio destino nadie nos puede arrancar a lo largo de todo para Shad Vayeshev si seguimos el hilo conductor de Yosef vamos a advertir que Yosef se para de modo radical y perfecto hace una habdalá maravillosa a partir de someterse a lo que de verdad le ocurre son las tres las tres etapas del Tikún del Val Shemtov que estudiamos tantas veces de tantos modos distintos Yosef primero hace Ajna en cada ocasión en cada vuelta del destino se somete a lo que es real y se ubica a sí mismo en la realidad tal como esta se dibuja para sí y luego discrimina discrimina la circunstancia del sueño discrimina la circunstancia de lo que él sabe y tiene decidido desde su libertad responsable convertir en real en cuanto esté en sus manos y en cuanto sea propicio a ojos del creador para él y cada vez nuevamente modifica su sintonía sabe ser príncipe y sabe ser esclavo encadenado y sabe ser siervo de una casa y sabe ser aquel que su ama quiere para ella y que él sabe que eso es incompatible con el destino que ha elegido y entonces se resiste sin preguntar el precio y sabe estar en la cárcel y hacer bien en la cárcel y sabe equivocarse como se equivoca en la cárcel cuando pone su esperanza por un instante de debilidad en un ministro del faraón que eso quita algo de su certeza de que sólo a Shem lo va a salvar y sabe recibir los años extra de encierro que esa pequeña falla le acredita y después sabe ser Mashiach sabe ser el hombre que revoluciona toda la historia de las doce tribus y las torna hábiles y capaces para recibir doscientos y pico de años más tarde recibir la Torah en el Sinai y llegar a ser quien estamos llamados a ser hoy de Esrat Hashem luz para las naciones de Esrat Hashem promotores de la redención para todos el secreto de todo radica en la conciencia de esta provisoriedad radica en saber que todo lo que vemos en este mundo de la multiplicidad viene todo al servicio de que rectifiquemos nuestra conciencia de que seamos capaces de preservar el núcleo de quienes somos en el alma esa chispa de Geulá que llevamos en el alma eso que como nos enseña el Baalatania apenas ayer lo que nos enseña acerca de que nuestra Nefesh Elohit nuestra alma divina viene tomada de la cantera de todas las almas que está en el mundo superior y que es de Akadosh Baruj Hu que somos una parte de Akadosh Baruj Hu mismo somos una chispa de creador mismo que tiene que florecer con las herramientas de este mundo en nuestras manos Javerim si tienes un centavo extra en el bolsillo ahora es porque tienes que darlo a alguien más si tienes una dificultad ahora es porque tienes que aprender a florecer desde ella y a bailar a danzar con ella si hay quien parece que te ataca ahora tienes que lograr Shalom contigo mismo todo esto es provisorio lo único real es quien te has erigido a ti mismo quien has elegido en tu libertad responsable ser y hasta que punto pase lo que pase suceda lo que suceda eres capaz de con tenacidad perpetuarte siempre en el bien nunca hallar excusas que te eximan de hacer el bien o de actuar con rectitud y con amor sino perpetuarte siempre solamente en el bien en el camino de Geulá que compartimos Javerim queridos tenía que compartir este chispazo con ustedes es tan importante Brajot para todos Shalom gracias gracias a todos